Qué rico fue, quién lo diría Esos movimientos, mami, tú los conocías Tan inocente que se veía Solo miraba y se reía Estábamos bebiendo y fumando Música de trap escuchando Ya ni recuerdo de qué estábamos hablando Solo sé que conmigo amaneció Y creo que nos gustamos Y yo, creo que nos gustamos Wow, qué rico fue La primera vez que haciendo te lo logré, vamos Respetirlo, no sale Comerlo, como animales Sé que está esperando que te llames Como te lo hice, de tu mente no se sale Se nos ha vuelto una necesidad Que nos veamos en la intimidad Por eso volvemos a vernos Tú puedes repetirlo y yo pegando al cuero Creo que nos gustamos Y yo, creo que nos gustamos Wow, qué rico fue La primera vez que haciendo te lo lográbamos Y te daba y te daba Y te gustó cuando bajaba Mientras los ojos cerraba Eso me motivaba a meterle mejor Y lindo que gritaba Creo que hicimos el amor Demasiado alcohol Solo quedo a escribirle Que, qué rico fue ¿Quién lo diría? Esos movimientos, mami, tú los conocías Tan inocente Que se veía Solo miraba Y se reía Estábamos bebiendo y fumando Música de trap escuchando Ya ni recuerdo de qué estábamos hablando Solo sé que conmigo amanezó Y creo que nos gustamos Creo que nos gustamos Wow, qué rico fue La primera vez que haciendo te lo lográbamos Creo que nos gustamos Y yo, creo que nos gustamos Wow, qué rico fue La primera vez que haciendo te lo lográbamos La mena así El nene El melociano Ahí está bien, ya Música de trap Música de trap Música de trap